¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Ale y esto es... Chango Play. Así es amigos, como lo pueden ver en el título, ahí es donde se ve la información. Hoy vamos a darle a Doom. Y pues vamos a darle durísimo, porque ya saben que aquí somos... Como... Campeones. Son feroces, brutales, implacables, despiadados. Pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Muy fuerte, ¿no? Muy musculosa. ¿Qué pasó? Oh, güey. Órale. Me gusta, me gusta. Me imagino que no golpea. No sé. Ahorita lo abrigo. Pero a Segunda no. Oye, la neta, así se ve siniestro. Se ve chido, güey. Me está gustando. No sé. Ya vi por qué era tan adictivo, creo. Sí. Los Monsters. Los Monsters. Los Monsters. No. Hoy hay, la nerede ahí. Lo haces. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el sartén y el resto de tus vueltas de su vida. Bienvenido, soy el Dr. Samuel Gelsang y dirijo estas instalaciones. Creo que podremos colaborar para resolver esta propiedad en términos fuertes que lo beneficia a mis hermanos. ¡Ay! ¡Ay cuánta sangre! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Dios santo! ¡Cuánta matación! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hora! ¡Pole atrás! ¡Ah! ¡Otra vez que se golpea! ¡Muere! 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 ¡Mira! ¡Pum! ¡Pole atrás! ¡Mira! ¡Pum! ¡Qué problema! ¡Pole atrás! ¡Hala! ¡No se toque a tener uno de los golpes! ¡Ay! ¡Minasher! ¡No si eras todo es el Dr. Samuel! ¡Ay güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Páquete! ¡Sobre! ¡Ya le tocó! ¡Mira! ¡Tú te mueres! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Y! ¡Pum! ¡Ya te muriste! ¡Y ahora tú te mueres! ¡Ay, güey! ¡Oye! ¡Sí es en la imagen! ¡Uy! ¡Presencia demoníaca en niveles peligrosos! ¡7! ¡En 10! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¿Munición qué? ¡Movil! ¡Páquetela! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí, fallé! ¡Ahorita vas a ver cómo te voy a hacer la machacación! ¡Ay, fallé! ¡Presencia de la ciencia demoníaca! ¡Presencia de la ciencia demoníaca! ¡Ay, presencia demoníaca! ¡Si mi mamá viera que estoy jugando a esto! ¡Esa es mi imparta, mi jefecita! ¡Ok! ¡Ah, fallaste! ¡Bum! ¡Ya la molesté! ¡Seguy! ¡Presencia de la ciencia demoníaca! ¡Si es! ¡Si es! ¡Si es! ¡Ponete! ¡Ah! ¡Te maté yo! ¡Rapacito! ¡Presencia demoníaca eliminada! ¡Cierre y cancelado! ¡Muy bien! Ok, ahora ya... ¡Hola! No podemos dejar que abandone este lugar Podría echarlo todo a perder Me recuerda bastante al Halo Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad De los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro interés en su mundo Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad Es obvio que perdimos el control ¿Sí? Pero me ha servido que valía la pena Con el mismo ¿Me entiendas? Oye, que buena venta sonora ¿Eh? Caco, ya se dio un Mauser Ok Podrón No de incorrectos Es verdad Misalkos Podrón, podrón, podrón Podrón ¡CTwP! Podrón, podrón, podrón Podrón ¿Sí? Vis到 Ok ¡Cifornos Un catapulto, un guiato griste Ay, güey Ay, qué sangriento, por Dios Santa cachucha No, me hicieron escasa No, me mataron, güey Eso se ve chino, ¿no? Se ve acá, ¿no? Creo que no había nada acá, ¿sí? Pues eso, no sé qué es eso No corre con este, güey Ok, no vamos a permitir que me maten Ay, güey Ya, todo esto Páquetela, ya tomate Ay, güey Como eran ceremonios De Igo, su papi Qué raro sonrido, ¿no? De Igo, porque lloraban, ¿no? No estoy muy bien No estoy muy bien No estoy muy bien Ahora si, paquetela Muere 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 Bueno Ay guay Más 5 de salud Pum, catapum Ya tuviste De un catorrazo De un chiricuazo De un soplamocos Pum y pum y pum Y no me mates, ching Tengo salud de casa Orale panzones Siempre están de baquetones Salgan de la casa Que la comida ya se escapa Ay guay Ay guay No, 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 no Otra vez Tu, 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 tu Ay guay Comprende se siente que decía Es que no, no yo entiendo Ahora si, guarda Ya, está Pero, combo Ya, combo Otra vez Ya, combo No Ay guay Le reventó la patema Ahora si Ya, karateka Ya, taekwondo Ya, taekwondo Ya, taekwondo Ya, taekwondo Ya, taekwondo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vayas Mira, ven Pa'ca, pa'ca Que yo te mate Si no, dejas Que yo te mate ¿Quién lo harás? Mira, combo Ya, dale Ah, eso es como el culo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo que sé No soy científico Yo no soy De la NASA ¿Y qué para yo? Espacial Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ven, compa' Es pa'ca temática No, munición escasa Salgan de la casa De la comida Y ya se escasa Boom Casa plomo Es como en el lío Es como en el lío Es como en el lío Puede ser sin ruedas Ya, incendio Ay, no Me quedan dos Ah, no Es como en el lío Es como en el lío Es como en el lío No Doom, Doom, Doom 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 eternal No es cierto Es el... Así, Doom Azor No está otro ¿Dónde voy a ir? Me imagino Imagina Ahora sí Mira, jugado Vamos a matar Vamos a matar Ya, ya Vámonos Acá Ay, que sangriento Pobretito Ok Perfecto Si haces muchas cosas así Tú, espérate Un poquito Aquí vamos para acá Ahora sí Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Vuela, pan? ¿Quién? Ah, perro Sistema de equipo desbloqueado ¿Y cómo lo aviento? Ah, ok Eso sí es The Gunsters The Gunsters Me hubieran... Me deberían dar un loforo Por matar a psicólogo En el monte Un poco vuelve así Me huele a que quieras morir Alguien Pum Y pum Y pum Y pum Y pum No, pensé que tenía nada de verano No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pum En el bracito No Esa es la otra cosa Pum Páquetera No, pero bueno, ya No, pensé que tenía No, no Ay, déjenme respirar ¿No ven que me canso? Chiquillos, ¿no ven que me canso aquí yo? Ustedes no crean que no me canso, mijos Si ya sé lo que hago yo aquí He re cansado esto Me canso, chiquillos No, no No Me pegue Con pegue Con pegue Se me va a caer Me va a caer Me va a caer Ahí fue No, yo creo que por allá se me muere Pum Y Ah Ahí está No me va a caer Muere Ahí está ¿Qué hubo? Pum ¿Qué hubo? Ay, le disparé en la cola En la cola En la cola y flojo Ok Ya te maté, güey Ok Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? No es posible Ah, que grosero, güey Que grosero Hay muchas fotos también De grosero ¿Cómo vas? Chido Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah, viste como nosoté Pazca cañones Y muero Muérete, pum Y ya te volviste Ah, va Ya Ahí está, allí Abajo Abajo Y luego más Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy La verdad a mí me gustó mucho el juego porque es así como que Un fumo Y pum Y pum Y pum Ya saben que para que ustedes se enteren cuando se suban los próximos capítulos Les invito a que activen la campanita de notificaciones También a que se suscriban para que cada vez seamos más La comunidad crece y eso, eso es bueno, eso me agrada mucho Los invito a que dejen su like, a que dejen su comentario, a que dejen mucha vibra chida Les recuerdo que aquí, se va a estar aquí, quien sabe donde se va a estar poniendo mi cuenta de Instagram Para que me sigan, para que vean las historias, las tonterías que ando subiendo yo, si o no Si Pues nada amigos, ya saben, de verdad muchas gracias por estar aquí Yo los amo, los llevo y los llevaré siempre en mi corazón Los quiero muchísimo Ya saben que yo soy Ale y que esto fue Tango Play